¿Para qué entro? Todos los videos estos se suben a internet. Cuando íbamos con Florsky hubiéndolo... Pero contá que está... Claro. Vale está pidiendo fuego al taxista. Pequeño detalle. Callate que cuando estábamos en Nostra y con Florsky hubiéndolo el asesor íbamos filmando, boludo. Callate que me subí en el asesor y está... Yo también, y me sentí re sufocada. ¿Por qué no me dijiste que hiciste todo? Valeria pidiendo fuego. ¡Esa! ¡Qué mirada! Pero apuntá bien, filó. Sí, yo apunto. Vos tenés que abrir mi cuenta a volar los videos que hay que son más chistosos. ¿Cuántas veces? De YouTube. El año pasado era, no sé, volar un video por día más o menos. Dale, Valeria, fuego nomás. No, no sé. ¿Qué es lo que yo he visto? ¿No hay un teléfono? No sé, yo veo con el... con la gente. Lo vas a ver en internet. Está ahí anotándole, veo, después de las 10, salgo acá. Niña, que hasta mi casa va a reculear. Encima, encima lo vas a subir y cae el punto. Como todo lo... ¿Te acuerdas cuando el Bambi lo hacía en el avioncino que estábamos comiendo pizza? ¿Eso es el avioncito? ¿Se está todo el avioncito? Lo siento así. Vale, hola la pizza con palmito. Y Bambi quería que Vale traiga la pizza con palmito. Y le hizo avioncito. Está todo filmado. No quiero, no quiero. Y Bambi... ¡Adiósito! 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 ¡Oh! ¡Listo! ¡Por Dios! ¿Qué se pasa de que sos, Marisa? ¡Ah, fotóloga! ¡Casa que de ahí te conozco! ¡Y es una chica re famosa! ¡Bolatina Torridorán es su favorita! ¡Ah! ¿Vos conocés a Matías? ¿Hay tantos, boludo? De Azulejo. ¿Me lo aprendé? ¡Sí! ¡Ah! ¡Exactamente conozco ahí! ¡Ese me parecía! ¡Sí, no! Yo le veo las firmas hoy, más vale, mi amor. Bueno, che. ¿Se despiden, loco? ¡Bye! ¡Geshi! ¡Despedite, Maris! ¡Valeria! ¡Chao! ¡No, no, Valeria! ¡No, igual no les firmo mucho, pero hace...